Más vale que sea pura Bonnie porque esos números ya me están poniendo nervioso. Anteriormente M. Freddy responde. Ya es la segunda vez que preguntan por ese Juniors, tengo que ver qué es. Ah, ya veo. Ya sé, se lo voy a instalar de una vez. Pues ya quedó, Echirai, aquí está el nuevo juego que jugarás en tu siguiente gameplay. Qué onda Freddy, qué bien, me ahorraste buscar nuevos juegos, a ver qué tienes, pues nunca había visto este juego, ¿es divertido? Sí, sentirás emociones fuertes, eso es seguro. Cool, me gusta sentir emociones fuertes. Si Echirai se enoja será su culpa se los advierto de una vez. Vaya, este trabajo de invierno me tiene agotada, pero bueno todo por un dinerito extra, ¿no? A ver creo que hoy me tocaba hacer gameplay, ¿verdad? Veamos qué tenemos, ah claro, el juego que me puso Freddy. Aloja gente de la interweb, mi nombre es Echirai, y he vuelto con un nuevo vídeo de BrolyGarcia92, espero que hayan tenido unas excelentes fiestas navideñas y un excelente año nuevo, por nuestro lado todo estuvo genial, jeje. Fuimos a la casa de la mamá de Broly y vaya que comimos mucho, pero bueno a lo que venimos, esta vez no hubo encuesta ya que les traemos un gameplay muy especial, por demanda popular les traemos a Echira y juega este juego llamado, Juniors. Ah, como el hijito de Broly, la verdad no sé de qué va este juego, pero si ustedes lo pidieron entonces es bueno y me emociona ver de qué va, pero antes de empezar les recuerdo dejar su like en el vídeo, además de suscribirse si no lo están, a ver los espero. Ya quedó, muchísimas gracias jeje, muy bien comencemos. Pues aquí estamos, solo porque ustedes lo pidieron y Freddy ya me lo había instalado, nunca había visto este juego antes, así que no estoy segura de qué trata, un como que me da poquita mala espina, no, quizás soy yo que me estoy sugestionando, si tanto lo recomiendan es porque es bueno, después de todo nuestros suscriptores siempre tienen la razón. Digo, no es como que nuestros queridos suscriptores me recomendaran algo malo verdad, por supuesto que no, bueno pues, vamos a ver de qué se trata este rollo verdad. Antes de comenzar dice, a ver, saltar directo a ello o ir a lo básico, no no no, primero quiero aprender cómo se juega esto, ni de chiste me voy a lanzar a lo ciego, encontrar a quien está, poseído, un creo que no leí eso bien, que dice, revisar las cámaras, oigan chavos no me digan que, a ver mejor sigamos, Ay miren que bonito, se parecen a Freddy y sus amigos así de plastilina, ay ya sé, quizás el juego se llama juniors porque son los hijitos bonitos de nuestros amigos animatrónicos, y tú por qué parpadeas tanto, buen trabajo dice, ah creo que ya estoy entendiendo, mantener a los robots seguros, revisar su estabilidad y llamarlos a la cinta transportadora, no entiendo, ay que son esas manos tan feas. Wow, tiene diálogos esto, a verlos leeré, ¿dónde estoy? Pues no lo sé amigo, tú dime, estoy, muerto, y espera un segundo, no asumamos las cosas tan rápido, a ver qué más dices, mi cuerpo, este lugar, se sienten tan extraños, parece que estoy bien, pero me asiento. ¿Cómo te sientes hombre? No me dejes el suspenso, oh, dice vacío, pobre se siente vacío, cómete unas tortas de carne, esas si te llenan, ¿qué dices? Siento como si alguien me vigilara, ey espérate, pero esta sensación es nueva para mí, no entiendo nada de lo que está pasando aquí, seguramente este hombre está crudo por las fiestas, ¿alguien me escucha? Dijo. Sonidos de crujidos, ey un momento, entonces alguien si nos va siguiendo, ¿qué fue eso? ¿Quién anda ahí? Ey chavos ya me está dando miedo esto, no estoy buscando problemas, yo solo necesito salir de aquí, tienes razón amigo misterioso, yo también necesito salir de aquí, por favor. Wow, ¿qué es eso? ¿Es como un Freddy fantasma? Jamás había visto algo como tú antes, pues yo tampoco, chavos estoy súper confundida ahora mismo. Ay miren, puedo moverme, parece que el juego ya comenzó, vaya, a este juego no me lo imaginaba tan, abstracto, la música es bastante tranquila, pero toda esta oscuridad, me hace sentir un poco nerviosa, ¿qué lugar tan raro? Está todo en blanco y negro, excepto por ese cerebro, cerebro, ¿qué hace ese cerebro tan horrible ahí arriba? Ay chavos ya no me gustó esto, ¿qué se supone que debo hacer? Ay no sé, ¿acaso no hay una salida de este lugar, o una casa, que son esas cosas, son como unas figuras de cartón? Vaya, este es idéntico a Freddy, aunque no tiene rostro, en verdad no comprendo nada, pero supongo que no gano nada quedándome aquí, así que hay que seguir explorando, miren eso de ahí, que personaje tan extraño, no creo haberlo visto antes, Y todas estas cajas, parece algo que haría un niño, que extraño, hey tú, eres el Freddy fantasma ¿verdad? Parece amigable, aunque no me deja de ver, eso es un poco raro, aunque bueno, teniendo en cuenta de que yo tampoco le quito la mirada de encima, caramba, no esperaba que fueras a aparecer aquí, soy Paul Bear, jeje que nombre tan raro, yo soy Chira y mucho gusto, oh, ahora mismo estás en los yernos, un limbo entre la vida y la muerte, ¿qué? No 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 no, yo no estoy muerta, bueno quizás el hombre misterioso si lo está, hey cálmate amiguito, dije un limbo entre la vida y la muerte, por lo que no estás del todo muerto, ah no del todo, solo un poquito, ¿qué rayos significa eso? Eso significa que puedes ir al mundo real cuando tú quieras, ah que bien, porque eso pienso hacer ahora mismo, si no tan rápido, te traje aquí para que me ayudaras con unos asuntos sin terminar que tengo en el mundo real, hum ya me lo esperaba, y que se supone que debo hacer, además de mosquearme aquí contigo, ya que no sé si lo has notado, pero no hay mucho por hacer en este lugar abandonado, y raro, desafortunadamente, yo no estoy vivo como tú, he sido atrapado aquí desde que tengo memoria, he estado esperando cruzar caminos con alguien como tú, alguien que pueda ayudarme a irme al otro mundo, eh, y exactamente como esperas a que yo haga algo así, incluso te haré una oferta, ayúdame con mis asuntos sin terminar y yo te ayudaré con tu investigación, conozco juniors como la palma de mi mano, ve a esa cama, yo te transportaré al mundo real, búscame aquí mañana en la noche, a ver a ver a ver, primero que nada, como que mi investigación, acaso estamos resolviendo un misterio, pues no sé si yo me anime a eso, pero ya que, eh, y acaso ese juniors es un lugar a donde voy a ir, y por último, ya me quieres llevar a la cama cuando ni siquiera me has invitado a cenar, estás loco, pero veo que esa cama es la única salida, que rayos, Eeeh, donde estoy exactamente ahora, este lugar me parece familiar, un momento, acaso esas son, caca cámaras de seguridad, si son cámaras de seguridad, un momento, acaso estoy en, una oficina de guardia, y debo vigilar animatrónicos malvados, entonces de eso se trataba todo, este lugar es como la isla del tesoro verdad, demonios no otra vez, y que se supone que debo hacer aquí, estabilidad de animatrónicos, entonces a eso se refería el juego con cuidarlos, ah que bien, tenemos animatrónicos que son bombas de tiempo vivientes, creo que lo imagine, pero acaso decía que un fantasma ha entrado en un animatrónico, o sea que también tenemos fantasmas poseyendo animatrónicos aquí, ah ya entendí, tengo que buscar al animatrónico impostor o de lo contrario estoy frita verdad, verdad, a ver tranquila chila, ya hemos pasado por esto antes, no creo que pueda ser tan malo como la isla del tesoro, no yo creo que si puede ser así de malo, y como se supone que encuentre a ese fantasma, así ya me acordé, debo buscar parpadeos y marcas, pero con la calidad de esas cámaras es muy difícil notarlo, aunque ahora que lo veo, la cámara parpadea mucho verdad, y se escucha una música cada que pasa, no creo que sea de alguno de los animatrónicos como Freddy, ay que tal aquel de la caja musical, tiene sentido verdad, a ver, tómala, jaja chavos le atinamos al animatrónico impostor, espera uno de dos, ay no me digan que hay otro, bueno no fue tan difícil encontrar al primero así que yo creo que el segundo será similar, por mientras ya me repararán impostor, veo que sus números bajan y en verdad no quiero saber que pasa si llegan a cero, supongo que reparándolo sus números llegan al cien otra vez, miren el de la caja musical se acerca, así le atine al lugar, ay que miedo, espero que no me haga nada, este lugar oscurito y apretadito no me gusta, ya está, ya le cambié el disco duro, no sé mucho sobre computadoras pero puedo mantener una PC viva, no como Broly al cual se le jodió la suya, pero no se preocupen ya la reparo jeje, y vieron eso, cuando el Foxy Garca estaba ahí, estaba parpadeando todo y en cuanto se fuese calmo la cosa, cuanto aquel es el impostor, miren nada más, la detective Chiral y encontró a ambos impostores, pues no estuvo tan mal eh, mientras esos animatrónicos horribles no se me aparezcan en frente de mi cara como los otros y yo creo que estaremos bien, Paul Bear me espera, a ver que tiene que decir. ¿Acaso estoy de vuelta en el campo de la última vez? Ah sí, ahí está el cerebro horrible ese, ¿sabes qué? Qué bueno que estoy aquí porque tengo muchas preguntas para ti Freddy Fantasma y espero que me respondas. ¿Has vuelto? ¿Cómo te fue en tu primer noche? Ah muy bien, considerando que me estaban asechando fantasmas y animatrónicos impostores, como lo sospechaba el mismo fantasma ha estado embrujando juniors por años, usando los mismos trucos, y se puede saber por qué no han llamado a los cazafantasmas aún. Espérate si hay un fantasma haciendo a lo que se le antoja en ese lugar tan feo, que tú no eres un fantasma también. Está bien me atrapaste, te mentí, cualquier fantasma puede salir al mundo real, pero es que yo soy un poco miedoso y no puedo volver, me he estado escondiendo en este disfraz por mucho tiempo, ¿entonces no has salido de aquí porque eres un fantasma cobarde? Un poco sí, es por eso que te necesito, estoy cansado de tenerle miedo a ella, ella no me dejaría irme con mi alma intacta, ella me destrozaría parte por parte si supiera que me escondo aquí contigo, no pues está feo, pero ahora que estás aquí, tú puedes ayudarme deshaciéndote del fantasma de una vez por todas. Bueno eso me ha dejado más dudas que respuestas, no no no, tienes razón, hablaremos más mañana por la noche, genial, vaya situación en la que me acabo de meter. Bien, estamos en este lugar de vuelta, yo solo quería pasar una tarde tranquila y ahora tengo que deshacerme de un fantasma, así es mi vida jeje, según yo no han poseído a nada, así que quiero intentar algo. Ahí salió que el fantasma ha poseído a alguien, si lo que quería intentar funcionó, el de la caja musical no debería ser el poseído. Ahora que le cambié la parte defectuosa, no debería preocuparme por él hasta que encuentre al primer impostor, como que ese Foxy Garca no me da buena espina, pero antes de sacar conclusiones debo revisar un poco más, aquí se ve más tranquilo ¿no? Miren ahí está el Bonnie y la chica Garcas, no creo que sean ellos, a ver dónde está Freddy, no Foxy Garca sigue ahí, en verdad se me hace raro, ustedes que dicen, en verdad pienso que es Foxy, se escucha en la caja musical pero sabemos que no es él, ay ¿qué hago? es que ahorita no me queda tan claro como en la primera noche. No pues no le hallo, todos los animatrónicos parecen muy tranquilos, voy a poner a Foxy a ver qué pasa. Pues resulta que no eran después de todo, ah, hay su número de estabilidad bajo un montón, más vale que lo mande a reparar ahorita, en verdad no quiero saber qué pasa si esos números llegan a cero, entonces si no era Foxy, ¿quién? A ver Bonnie y chica no creo, ¿acaso podría ser el Freddy Garca? Miren ahí está, es que no se ve la cámara tan rara, ¿y qué hay del que parece un niño aterrador? Pues no se ve por ningún lado, hay chavos ¿quién puede ser? A ver vamos a reparar al Foxy, siento haber dudado de ti, es que con esa cara que tienes pues no es mi culpa pensar mal. A ver cómo están, los números bajan y yo aún no elijo a ninguno, pero ¿quién puede ser? A lo mejor ustedes ya saben quién es y me lo están gritando ahora mismo, pero es que yo soy un poquito más lenta y me gusta asegurarme antes de hacer las cosas, sé que tú no eres Bonnie Garca, a ver pensemos las cosas, no es el de la caja musical, le voy a decir Jack, tampoco Foxy Garca, ni Bonnie, ni Freddy, el niño y la chica Garca tal vez, necesito algo, lo que sea, Uy 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 uy, están viendo lo mismo que yo, esas manotas las tuvo que haber dejado el niño o la chica Garca, tendré que elegir uno, ¿por cuál voy chavos? Por chica dicen, ¿están seguros? A ver pues, ajajaja, nombre chavos, ustedes si saben, gracias por decirme, porque yo no tenía ni idea jeje, ahora lo único malo, es que nos faltan dos, y los animatrónicos están muy bajos, así que hoy los encuentro en tiempo récord o que me proteja, el de arriba, chica Garca todavía no llega al cuarto de refacciones, como que ya se está tomando su tiempo, sé que tarde en descubrirla, pero bueno, es mi segunda noche aquí, miren nada más, si tiene su pijama puesta y todo, aunque bueno mejor no le digo nada, no vaya a ser que si se enojeó algo, y pues ahora quién será el poseído, no parece Bonnie Garca ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? No creo que sea Foxy, también hay que prestar atención a los sonidos, ya que podría ser ya que el de la caja musical, uy esperen, como que Foxy se está moviendo mucho ¿no? Antes de seguir viendo vamos a mandar a uno de ellos a reparar, sé que no es Bonnie así que él será primero, después yo creo que mandaré a Freddy y luego al niño, ojalá me alcance el tiempo, estoy casi segura de que esta vez sí puede ser Foxy, pero me conseguiré un poco de tiempo antes, así busco más pruebas, mírenlo ahí está, ya te tengo, dame un minutito y vas a ver lo que es bueno, más vale que sea pure Bonnie, porque esos números ya me están poniendo nervioso, aaaaaaaaaa Ay ya 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 ya, Bobo Don, pero si Bobo Don no se mirará, pero resultó que sí, y yo lo mandé, aaaaaay, ok ok, ya estoy bien, no, no estoy bien, eso fue horrible, que se supone que haga ahora, no creo que pueda con otro susto como ese, pero si nada apuntaba a que fuera el Bonnie Garca, ay ya ni quejarme es bueno, no podía ser un juego de terror sin sustos ¿verdad? ya mande a Jack a reparar por lo que queda descartado desde el principio, vamos a ver muy bien esta vez quien puede ser el impostor, hablando del diablo, antes que nada voy a reparar a nuestro amigo musical y ahorita vemos quien puede ser, juro que si es Bonnie y yo, voy a usar mi cachiporra de guarda con alguien muy orejón a quien conozco, hay una mano, ven esa mano, yo veo esa mano, la pregunta es, de quien será esa mano, veamos, desde un principio no eran ni Foxy ni Fredgarcas, porque ya estaban ahí cuando la mano estaba marcada, y me imagino que la marca la dejó alguien cuando se fue del lugar, no parece chica, no me digan que si es Bonnie de nuevo, pues no lo veo por ningún lado, a ver veamos a chica de nuevo, no, se ve muy tranquilo con ella, como que está muy solo el lugar, son cuantos, 6 animatrónicos no, y apenas hemos visto 3, esperen un segundo, ese de atrás es Bonnie verdad, hay hasta medio escalofríos verlo, pero nada raro pasó mientras estaba ahí, como que a Freddy ya no se le ha visto verdad, pero él estaba ahí cuando estaba la mano, y que tal si él la puso ahí y se quedó para que no sospechara de él, a ver marquémoslo, pues resultó no ser él, así que o lo mando a reparar ahorita o me va a ir muy mal de nuevo, hay ahora si me da cosa saber que uno de ellos viene hacia mí, pero entonces quién es, como es que en la primera noche me resultó sencillo encontrar a los dos impostores y espérame, espérame, en cuanto chica y Foxy se fueron salió otra mano, tienen que ser o Foxy o chica, Foxy no había hecho nada raro antes verdad, entonces tiene que ser chica, no puede haber otra, creías que te había olvidado ahí verdad, aunque no sea el poseído, no le tengo nada de confianza a nadie aquí, a ver pues, yo creo que me la voy a jugar con chica, por favor. Fiam, esta vez encontramos al primero más rápido que antes, ojalá tengamos la misma suerte con el segundo, lo bueno que dan un pequeño descanso antes de que salga un nuevo poseído, aunque me imagino que eso es pura cortesía por ser las primeras noches, chavos porque tengo que iniciar mi año de esta manera, tan a gusto que me la pase con Broly y su familia en las fiestas, y ahora estoy sufriendo aquí, ay en cuanto llegó Bonnie salió el nuevo poseído, si yo sé, porque mandé a Bonnie en lugar de chica, porque con Bonnie fue muy difícil detectarlo y así lo puedo descartar de una vez, me arriesgué mucho al mandar a chica de una vez, pero estoy segura de que no es ella, uy no más en cuanto me fijé en las cámaras salió una mano de nuevo, Foxy obvio no es, tampoco chica ni Bonnie, entonces tenemos a Jack, Freddy Garca y el niño aterrador, miren miren salió otra mano, híjole quien la pudo haber dejado, ejeje, por poco y se me olvidaba chica, a ver aquí está tu nuevo disco duro, ahora vete de aquí me molestas, ahí siguen saliendo más manos y yo no sé quien las haya podido dejar, sé que tengo que mandar a reparar a alguien, pero es que no me quiero equivocar de nuevo, ah, los números bajan y yo no me decido, además si lo arruino con uno de ellos un número bajará a cero y en verdad no quiero que baje a cero, que hago no sé, Foxy o Jack, a ver solo revisaré un poquito más, chavos me estoy poniendo muy nerviosa de verdad, rayos es que mis dos sospechosos se van al mismo tiempo cuando dejan una marca y no encuentro quien pueda ser, miren ahí está Foxy y no se ve nada raro, entonces es Yaya, o tal vez sea Foxy, no, a Foxy lo llamo a reparar, tiene que ser Jack, no tú no niño, a ver ahí va Jack, toma Yaya, ahora solo me falta uno, pero miren que bajos están, si Foxy no se apura será mi fin, el que onda, decía 11 y ahora dice 9, están bajando los números muy rápido, Foxy apúrate por favor, ahora dice 7 y aún no ha salido el fantasma por lo que no puedo marcar a nadie, chavos estoy en un apretón muy malo, a ver Foxy a ver, tengo las manos muy temblorosas, sal de una buena vez, ya salió pero no me va a dar tiempo, es el niño, es el niño, era el niño, ay que frustrante, ya solo me faltaba uno, y luego era súper obvio, vieron como los números del niño se volvían locos, entonces esa es la manera de detectarlo a él, bueno al menos le sacamos algo bueno a esto, a ver Bonnie y Carca, acaso no puedes decirme quien es el poseído, no que me va a decir, con el tremendo susto que me dio apuesto que quiere que me asuste otro de sus amigos, jeje pero adivina que, ahora si estoy mejor preparada y voy a ganar esta noche, después de revisar las cámaras un buen rato, tiene que ser Freddy, cada que salía en la cámara parpadeaba, esta vez si estoy muy segura, eso es, lo ven chavos, les dije que esta vez si estaba preparada, esta es mi noche, que pasará que misterio abra, puede ser mi gran noche, no es mi gran noche, no es mi gran noche marque mala Foxy, tengo que repararlo ya saben que es lo peor, que si esto es como la isla del tesoro, eso significa que son mínimo 5 noches, 5 noches de sufrimiento, y estoy super estancada en la segunda noche, chavos no quiero sonar pesimista, pero ya me asustaron varias veces, y no me quedan las cosas muy claras, no se si pueda pasarme todas las noches, que raro, no se ve nada por ningún lado, está todo muy calmadito, ay que tal si la pista no está en las cámaras, eso es lo sabia, es el mocoso, pero antes de marcarlo, deja mando a alguien a reparar, al menos puedo respirar un poco por ahora, en verdad me siento aliviada de que los animatrónicos no vengan a mi oficina a menos que los llame o se les acabe el tiempo, por lo que puedo pensar un poco más las cosas antes de actuar, igualmente ya he perdido varias veces, debo tener muchísimo cuidado, porque sabemos muy bien lo que hacen cuando se enojan, miren ya llegó Foxy, vamos a repararlo, perro oficón porque me asustaste antes, solo necesitaba un poco más de tiempo, pero no, el señorito bien puntual fue a darme una mordida en las gomas, ahorita que lo veo, ay se me ocurrió algo bien padre, antes de marcar al niño, mandaré a reparar a todos, así estarán con los números bien altos para cuando salga el siguiente poseído, soy una genio claro que si, aquí va primero Freddy Garca, le cambiamos a Bonnie Garca también, y terminamos con Chica Garca, yo creo que así está bien por ahora, lo bueno que con la magia de la edición ustedes no tuvieron que esperar tanto como yo, pero igualmente me sirvió para relajarme un poco, entonces como ven mi plan, cuando encuentre al impostor, y me quede bien claro que es él, antes de marcarlo reparo a cuantos animatrónicos pueda y al último lo marco él, ja, aposto que ni a la Twilight se le hubiera ocurrido algo tan inteligente, a ver niño horrible, aquí está tu caramelo, ahora fuera de mi vista, ya llegó el fantasma, vamos a ver quién es nuestro impostor, que tenemos por aquí, se ve solo el lugar, me pregunto si venderán alguna bebida, una copita no me caería mal para el estrés, hey hola Freddy Garca, porque me ves con esos ojos de lujuria, escuchan la música verdad, esos dos no me dan mucha confianza, revisaré un poco más, solo para estar segura. Freddy Garca se fue y dejó la marca de una mano, o una sustancia blanca de la cual no quiero pensar muy profundamente, es Freddy, o sea está más claro que el agua, ya saben que voy a hacer, repararé a los que estén más bajos en sus números y al último marco a Freddy, toma flaco, un bolillo para el hambre, vamos Foxy Garca no tienes que ponerte rojo por mí, aún me caes mal, pero no mentiré, tienes estilo, ay gordita como te envidio, ya quisiera estar yo en mi pijama ahora mismo, yo creo que esos fueron suficientes, vamos a marcar a Freddy de una vez, nuevamente estamos a un impostor más de pasarnos esta horrible noche, ahora si llego el momento de la verdad, veo que estás emocionado de estar en lo oscurito conmigo, jaja buen intento galán, pero hoy trabajo horas extra, y como ya no eres el poseído no me darás lata en un buen rato, de una vez llamaré a alguien más, si, el niño va a ser, lo bueno que queda muy claro cuando es el poseído así puedo repararlo sin miedo, bueno con bastante miedo igualmente, porque todos ellos tenían que verse aterradores, porque no podían ser bonitos como de caricatura, ah no, tenían que ser super feos verdad, ahora si están saliendo seguido, no importa donde estés fantasma, te voy a encontrar, pero antes, vamos a cambiarle los pañales a este niño miado, ahora a quien mandaremos a reparar, híjole, voy a tener que fijarme un poquito más antes, lo bueno que todos están más o menos bien en número, quien podrá ser nuestro impostor, siempre es el último el que se oculta mejor, ya van cuantas veces que pierdo justo cuando me faltaba uno, pero esta vez será diferente, aprendo muy bien de mis errores, mira como me sonríe Fred Garca, sé que no eres tú, así que no molestes, que tenemos por acá, uy bonifachero, tampoco es él, hey que onda, miren miren, la música se escucha y la cámara parpaguea, es Jack, tiene que ser él, por favor sé tú, ay si le atine, ajajajajaja, por fin pude pasarme esta horrible noche, ay chavos no sé si pueda con las demás, a ver yo creo que ya sé que voy a hacer, pero vamos con Paul Bear primero, uy que eso, es un casé, a ver que dice, después de terminar tu turno te cruzas con una cinta UVHS vieja, bueno al menos pudimos conseguir algo interesante de esto, me gustan las películas, que les parece si la vemos, en lo que se pone me tomo otro traguito de agua, miren es el freg de plastilina, que está llevando por ahí, ahí es un brazo de animatrónico, acaso se le cayó a uno de sus amigos, que amable es por llevar un brazo de repuesto, porque no entra por la puerta, hay una nota ahí no, que dice, a ver si se aclara un poco, cuidado, cuidado con, el mangel, que, que se supone que significa eso, que es el mangel, y porque el freg de plastilina le lleva un brazo, y se apagaron las luces, y ahora salió una luz roja, que es esa cosa, o que que fue lo que acaba de pasar, bueno esa fue nuestra noche de películas, denos un buen like por eso jeje, hola cerebro gigante, nos encontramos de nuevo, nunca pensé decir algo como eso, a ver tú, tienes que responderme varias cosas, hey amigo, como te fue, me fue terrible, tus amigos me asustaron muchas veces, por poco pensé que me quedaría atrapada en esa noche, hay una cosa más, oh, que tienes en mente, pues me encontré con una extraña cinta de vídeo, o sea que con eso, una cinta de vídeo, sí, una cinta de vídeo, parecía una caricatura muy curiosa, pero luego salió una nota que decía algo muy raro, raro como que, pues al principio parecía todo normal, y luego ya no, o sea, como terminaba la cinta, no sé, salía una nota que decía cuidado con el mangel, que, un mangel de partes, pues no sé, supongo, tal vez el fantasma se quiere construir un nuevo cuerpo, está construyendo al mangel, al que cosa, me estás diciendo que se está construyendo un nuevo animatrónico, eso no era parte del trato, buena suerte amigo, hey, como que buena suerte, yo no estoy lista para esto, con el trabajo que me costó pasar la segunda noche, y ahora me sales con una amenaza más, ay, me las pagarás cuando vuelva. Ni siquiera me voy a esperar a que termine de cargar el juego, de una vez mandaré a alguien, y ya me imagino que como es una noche más avanzada, seguramente tendré que buscar a más impostores o me equivoco, ahí va ya que el de la caja musical, ojalá no lo posea el fantasma mientras va en camino, eso sería lo peor, ya salió el primer poseído, lo bueno que no fue este flaco, así no me dará problemas por ahora, antes de checar las cámaras a ver si no es el mocoso, ay que mala suerte, pero bueno ya podemos descartar a dos, a ver quien de los cuatro restantes será, jeje buen intento Freddy Garca, pero sé que no eres tú, por lo que solo nos quedan tres, revisemos las demás cámaras para seguir buscando, no hay nadie por aquí, a ver acá, se ven medio solo, a la gordis está ahí, parece tranquila, entonces nos quedan Bonnie y Fox y Garcas, vamos a buscarlos a ver que sale, chica sigue moviéndose pero no muestra señales, ay a Freddy mejor ni le presto atención porque sé que no es, aquí están, ey ey ey, sé que ustedes no lo notaron, pero la cámara se movió sola, miren se fue Fox y la cámara se sigue moviendo, definitivamente es Bonnie y Fox y Garcasero, no perdamos más el tiempo y marquémoslo de una vez, lo bueno que no están tan bajos el número, no me haganches, uno de cinco, pero si antes solo eran tres, hay chavos, con lo que me costó encontrar a tres, duraré una eternidad buscando a cinco, y si es así, entonces ¿cuántos serán en las noches restantes? ¡Ay no! A ver Foxy, decidí arreglarte de una vez para que no me des problemas luego, ya salió el nuevo poseído, y no es el niño de nuevo, ni modo me tocará buscar otra vez, y más me vale hacerlo rápido, de lo contrario no me dará tiempo con todos, aunque bueno, en cuanto lo encuentre me pondré a arreglarlos a todos así como en la noche pasada, aquí está muy tranquilo, bueno tranquilo para un lugar que pertenece a una pesadilla, uy 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 uy, aquí sí está turbia la cosa, recorcholis, aquí hay tres, tendré que esperar a que se vayan para ver quién es, bueno Foxy obviamente no es, solo quedan Bonifacha y Jack, escuchan, la música se detuvo y se calmó todo, es Jack el musical, ¿tiene que ser él? ¡Uhm! ¿los mandaré a reparar ahora? No, yo creo que esperaré un poco más, ya encontré a dos más o menos rápido, y cuando encuentre al tercero entonces los repararé, ya estoy viendo mejor cómo funciona este fantasma, nos volvemos a encontrar Freddy Garca, y de emociones, solo te elegí para que no me molestarás luego, a ver cómo están los demás, más me vale encontrar al impostor pronto, porque parece que bajan más rápido, la verdad ahorita no se me ocurre quién pueda ser, a ver por aquí, ¡eh yo! ¡tranquilo! ¡es ya de nuevo! ¡qué buena suerte tuve por encontrarlo rápido! como dije, vamos a reparar a todos y marcamos a este, ¿qué tal gordís? ¡ah! ¡ay te ves más delgada! cada día más facsero ¿verdad Bonnie? a ver niño miado tranquilo, aquí está tu caramelito, con eso debería bastar por ahora, Foxy no está tan bajo, el que está más bajo es Jack, así que lo voy a marcar y lo voy a reparar de una vez, miren no más, si esta fuera la noche 2, nos la hubiéramos pasado a la primera, ¿qué cosas? lo bueno es que solo nos faltan 2, y con este plan infalible, seguramente será más fácil, a ver Jack, te digo Jack porque eres bien pirata, ¡ah! te creas, intento socializar un poco con ellos, para que me tengan un poco de cariño, y no me quieran matar a cada rato, aunque bueno, ahora que lo pienso, yo creo que ese es el punto de socializar en la vida real, ¿no? y a ver hablando de piratas, ahora si voy a mandar a Foxy, yo sé que no revisé si estaba poseído o no, pero intuyo que no lo está, así no más, porque yo lo digo, mira nada más, un zorro marino, ahí está el botín mi capitán, ahí me dieron ganas de ver las películas de piratas del caribe, en verdad preferiría hacer eso, que estar en este infierno un minuto más, pero si la vida fuera así de fácil, todos serían presidentes, ahí ya estoy divagando, es que este juego si me está afectando al cerebro, parece que Fred Garca ya llegó, vamos a repararlo de una vez, no te emociones tanto, esto también lo hago con los otros, vamos a ver dónde está nuestro cuarto impostor, ah por cierto, aún no me quito ese tal mangue el de la cabeza, me están diciendo que va a salir un animatrónico nuevo, pero si ya son muchos, aparte que con todo esto de los fantasmas, ¿acaso no tienen algo mejor que hacer que estar espantando a la gente? como que todos se ven muy tranquilos, aunque bueno, para mi tranquilo sería que se quedarán en sus escenarios, y no se movieran de ahí en todo el día, en lugar de estarme rodeando por ahí, pero si, el único que no he visto es Bonnie Facha, ¿acaso él será el impostor? si, si es el impostor, perfecto, ya saben que haremos, los reparamos y marcamos al canijo, que bueno que salió ahorita, ya estaban medio bajos, oigan chavos, eso significa que con este llevamos 4, y solo nos va a faltar uno más, y con esta estrategia será imposible perder, que bueno, nos pasaremos esta noche a la primera, tómate tu tiempo gordis, porque ahora si haremos fiesta, chica barca si me cae bien, me recuerda a mi, aparte es la única que no me ha asustado, jeje, ay que rica agua, pues lo conseguimos chavos, a este ritmo yo creo que si nos pasaremos todas las noches, a ver a quien llamaremos, uy, ojalá el siguiente poseído sea el niño, así lo marcaríamos de una y nos pasaríamos la noche, a ver cortaré un poco en lo que arreglo a todos aquí, pensándolo bien, solo arreglaré al morro, ya que aún están bastante altos, y si toma tiempo llamarlos a todos, a ver bonifacha, te marcaré de una vez, y te llamaré para repararte, ahora si chavos, uno más y seguimos, increíble que esta noche fue más tranquila, cuando debió haber sido más difícil, eh, no me estoy quejando, solo estoy diciendo jajaja, podré arreglar tus partes defectuosas, pero no tu faccherismo, es que este bonigarka rompe el facchímetro, que quieren que yo haga, pero a ver, busquemos a nuestro impostor de una vez, para terminar con esto, llego un rato viendo esta cámara, y no sé, a ustedes se les hace algo rara, será que el fantasma esté en Jack de nuevo, por aquí no se ve nadie, miren aquí, Jack se movió a esta y parpadeo, entonces debe ser él, vamos a marcarlo, ahí está muy bajo, más vale que sea él, si que digo, tiene que ser él, a la 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 la, p p p p p p, si si si, ya que estaba dando todas las señales, no puede ser, solo me faltaba uno, no, eso significa que no, ahora tengo que buscar cinco de nuevo, no, no me gusta como se ve el osito de esa tableta electrónica, la cámara se puso como loca de nuevo, ay pero están Fred Garca y Bonnie Fatch ahí, además del desgraciado de Jack que me asusto, tendré que revisar un poco más, miren ahí está la gordis, obviamente no es ella porque acaba de llegar, y si se rompe esta cámara no es mi culpa, miren miren, se fue Bonnie Fatcha, como aún están altos, me arriesgaré y lo marcaré de una vez, a ver se tú, si, encontramos al primero más o menos rápido, pero aún nos faltan cuatro otra vez, cortaré un poco para que no tengan que pasar por esto de nuevo, qué bueno que esa caja tiene repuestos infinitos, porque si no estaríamos en problemas, a ver a quién mandamos, perfecto, el escuinkle es el poseído, llevamos dos, entonces seguiremos reparando y esta vez sin errores, ahora que lo pienso, tú tampoco me has atacado, eso es muy amable de tu parte, a diferencia de ti, cómo es posible que tú fueras el impostor, porque no te vas a dormir un rato gordis, está haciendo mucho frío, ni creas que te he perdonado flaco, arruinaste por completo mi noche, todos tienen buenos números, así que marquemos al pibe de una vez, dos de cinco, noche tres, esta vez será sin errores, vamos allá chavos, espero que con esto te sientas más feliz, y me des mejores vistas cuando te posean, así por si se preguntan, ya encontré al impostor, esta vez si estoy muy segura de que sea aquel musical, sé que esta manera de jugar es un poco lenta, pero es la única manera en la que puedo encontrarlos a todos los fantasmas, sin arriesgarme con la estabilidad de estos monstruos, ya repare a un par, ahora si marquemos a este flaco, toma ya, aún nos faltan dos, esta será una noche larga, ves flaco, esta vez si te atrape, ya saben todos que yo aprendo de mis errores, y sus trucos de fantasma no me engañarán de nuevo, eso es, es el chamaco miado de nuevo, como que el juego sintió pena por mi, y me regaló al cuarto impostor, ay que bueno, entonces ya volvimos a donde nos quedamos, que bueno porque no se que haría si perdía otra vez, que tal eso Fred Garca, ya estoy recuperando un poco las esperanzas, y yo lo sé, aún no me puedo confiar porque aún no termino, pero descuiden, lo que menos tengo ahora mismo es confianza, yo creo que contigo será suficiente amiga Gordis, ahora si marcaremos al bebé raro este, y sin perder el tiempo, buscaremos al último impostor de la noche, esta es la parte importante chavos, esta vez no puedo cometer ni el más mínimo, ni el más pequeñito, ni el más diminuto error, es imposible que pierda esta vez, buscamos a ese fantasma, y lo marcamos al segundo, bueno antes déjenme arreglar a este enano, y ahora si buscamos a ese impostor, que tal Fred Garca, acaso piensas ayudarme a buscar al fantasma, en verdad lo apreciaría sabes, y que tal tu bonifacha, uy hay unas manchas ahí, pero no hay nadie, de quien podrán ser, a no manchen Fred Garca, si fue hasta esta cámara, para decirme sobre las manchas, que caballeroso eres, a ver quien está por ahí, y que paso, hay manchas otra vez, pero si aquí no había nadie, o tal vez se estaba escondiendo, ese fantasma es muy astuto, pero tus trucos de niño no te servirán, yo si tengo estudios, o sea hasta la prepa, porque pa la universidad no me alcanza, pero igualmente son estudios, a ver, sabemos que Fred y Bonnie no son, revisemos a ver si no es el niño tal vez, no que va a andar siendo el niño, entonces me traigo a Fred Garca para acá, a ver si me dice algo, ahora que lo pienso, la gordis no ha sido la poseída en un rato, si es que lo ha sido alguna vez, la verdad ya ni me acuerdo jeje, llevo mucho tiempo aquí, o no esperense, creo que si lo fue verdad, pero igualmente entienden mi punto, aquí están mis dos sospechosos, rayos, se fueron al mismo tiempo, eso no ayuda mucho, a ver Fred Garca que dices, Foxy, no sé, yo creo que chica parece más sospechosa, no, es que no sé qué creer, saben que seguiré mi intuición, y marcaré a la gordis, nos arriesgamos, no, mi intuición estaba mal, ay esto es malo, le bajo un montón el número, ay chavos ahora si lo arruine, no es cierto, ya todavía no llega, y aún así no me dará tiempo de reparar a chica, su número está bajando mucho, ¿qué voy a hacer? no puede ser, si ya estaba tan cerca, como pude arruinarlo así, pero entonces ¿quién es? Freddy dijo que era Foxy, si no es él será mi fin, quiero disculparme contigo Fred Garca, siempre tuviste razón y dudé de ti, en verdad aprecio que me ayudarás, supongo que no todos los animatrónicos siniestros son malos, lo digo de verdad Fred Garca, si estás viéndome ahora mismo, eres un buen muchacho, espero verte de nuevo, por ahora parece que veremos esta nueva cinta de vídeo, a ver si nos dan otra pista sobre ese tal Mandel, ya que si será una amenaza en el futuro, pues debo estar preparada de una vez ¿no? ese fantasma es muy inteligente y verdaderamente malvado, pero ya me estoy aprendiendo sus trucos, así que no importa cuántas veces se oculte, lo voy a encontrar, miren, es el freg de plastilina, parece asustado, bueno después de ver lo que sea que vio antes cualquiera lo estaría, ay que feo está, aunque sea un dibujito da mala espina, miren ahí está el boni de plastilina, me imagino que no entiende que fue lo que pasó, que se supone que es esa cosa, sea lo que sea que haya visto el pequeño Freddy de plastilina es grande, y eso me da escalofríos, ¿qué pasa? ¿por qué están los dos ahí? ay, se supone que eso es el fantasma, o no, ha poseído al pequeño boni de plastilina ¿verdad? ahora es boni el que lleva una parte para ese tal Mandel, parece una piernita, entonces por lo que entiendo, el fantasma está poseyendo animatrónicos para que le lleven partes, y él pueda tener un cuerpo monstruoso, hecho, con, partes, lo cual probablemente ha estado haciendo desde que comenzó la primera noche o antes, ¿saben qué chavos? yo creo que ahí lo vamos a dejar por ahora, yo sé, es que ha sido demasiado intenso para mí, yo sé que le dije a Freddy que me gustaban las emociones fuertes, pero no así, miren, haremos esto, 3000 vistas y 100 likes, cuando este vídeo supere las 3000 vistas y los 100 likes, el siguiente gameplay será la segunda parte de este juego en la cual terminaremos las noches que falten, así que vamos chavos, yo sé que ustedes pueden conseguir esta meta, su apoyo es todo para nosotros, y entre más apoyo tengamos, más y mejor contenido les traeremos, así que denos su like, el cual demuestra que esto que hacemos si está consiguiendo algo, comenten el vídeo, sus opiniones y comentarios son muy apreciados, los leemos y les damos corazones a todos, también compartan el vídeo y el canal con sus conocidos, ya que esa es la mejor manera de que se dé el canal a conocer y pueda crecer, y por último y muy importante, suscríbanse, suscríbanse al canal, porque buscamos la meta de llegar a los 10.000 suscriptores este año, y solo ustedes pueden hacer lo posible, ah, también quería decir de parte de Broly y nuestra familia, un agradecimiento especial a William Montano y a Anikar, dos suscriptores muy especiales, porque nos han dedicado muy geniales fanarts a nosotros, aquí pondré unos en pantalla, incluso Anikar hizo unos curiosos fan-dubs de Freddy, pues ya quedó, hey Chirai, aquí está el nuevo juego que jugarás en tu siguiente gameplay, qué onda Freddy, qué bien, me ahorraste buscar nuevos juegos, a ver qué tienes, pues nunca había visto este juego, es divertido, sí, sentirás emociones fuertes, eso es seguro, cool, me gusta sentir emociones fuertes, si Chirai se enoja será su culpa, y se los advierto de una matita vez, qué tal si vamos a ver, ¿Quién quiere pizza? Muchas gracias por dedicarnos una partecita de su talento de verdad, y pues qué más digo, vean nuestros demás vídeos que ahí tienen muchas horas de entretenimiento solo para ustedes, así que vayan a echarles un vistazo jeje, nos vemos en el siguiente vídeo chavos, ahora si me disculpan iré con mi cachiporra a decirle unas cosas a cierto oso, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!